Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, para estar más cerca de ti. U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. 10 de la mañana, 31 minutos, 10 y 31 en las noticias de Ondas de Ibagué. Ustedes van a decir qué hace Héctor Sánchez a esta hora, al aire las noticias y por Facebook Live. Les había anunciado desde la semana pasada que hoy, primero de agosto, íbamos a revivir, reaparecer con el programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, U Cooperativa Contigo, que es un programa interactivo para el servicio de la gente, al servicio de la comunidad, de todo lo que hace la Universidad Cooperativa de Colombia. En ese sentido, pues, quiero decirles que nos arrancamos y sobre todo con uno de los espacios más apetecidos por la audiencia ibaguereña, y es el tema del derecho, el consultorio jurídico, al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, y con diversos temas que yo creo que vamos a estar aquí todos los martes, sobre todo, vamos a institucionalizar los martes de consultorio jurídico, vamos a tener el programa de veterinaria con el doctor Fernelli, vamos a volver con contaduría, con todos los programas vamos a estar aquí con ustedes en la mañana de hoy y para estrenarnos en U Cooperativa Contigo, que de aquí en adelante será de 10 y 30 a 11 de la mañana, pues a la doctora Paola Andrea Cardona, buen día. Ella es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, doctora Paola, qué bueno volverla a tener aquí en nuestra mesa de trabajo, muchas gracias, de verdad, muy complacido de compartir con usted a esta hora de la mañana en U Cooperativa Contigo y que se estrene nuevamente para este segundo semestre U Cooperativa aquí en las noticias de Ondas de Ibagué. Héctor, muy buenos días para ti, para todo tu equipo de trabajo y por supuesto para tus maravillosos oyentes que nos han acompañado ya en nuestra cuarta temporada de U Cooperativa Contigo y agradecemos mucho esta bienvenida tan bonita en nombre por supuesto de nuestra directora de sede, la doctora Patricia Estiardo Hernández, que tú sabes que es una mujer supremamente comprometida con la región, supremamente comprometida con los programas académicos de la Universidad Cooperativa de Colombia y tener hoy la posibilidad de inaugurar este espacio es un motivo de orgullo, de alegría y satisfacción. Sí, claro, de hecho queríamos que ella estuviera hoy, pero ustedes se imaginarán la cantidad de compromisos que tiene la doctora Patricia Estiardo, rectora de la Universidad Cooperativa Campos Universitarios de Ibagué y del municipio de El Espinal, pero entonces pues queríamos hacer un preámbulo con ella, seguramente lo vamos a tener más adelante y decirle también doctora Paola que nosotros nos llena también de orgullo como onda de Ibagué saber que este programa institucional de ustedes es por cuenta de la escogencia de la universidad en cuanto al rating, a la capacidad de penetración que tenemos en Ibagué y en los municipios del departamento del Tolima, el alcance que tenemos en el Facebook Live porque en este momento estamos también a través del Facebook Live con ustedes y bueno yo creo que deberemos entrar en materia de doctora Paola para esta segunda temporada la facultad de Derecho y por supuesto el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa tiene novedades, quiero decirle que tiene novedades porque lo habíamos anunciado en una anterior entrevista la semana pasada tal vez con la doctora Patricia Izquierdo. ¿Qué vamos a tener en un cooperativo contigo en materia de Derecho? ¿Ese consultorio jurídico? ¿Arrancamos hoy y cómo vamos a tener la dinámica para este segundo semestre? Claro que sí Héctor, bueno primero quiero contarte que como lo saben tus oyentes y como ustedes pues bien no lo han permitido, un cooperativo contigo es un espacio que trasciende las fronteras del derecho y es un espacio donde como tú lo dijiste vamos a tener el hospital veterinario, vamos a tener el núcleo de apoyo fiscal, vamos a tener nuestro consultorio de ingenierías tanto de civil como sistemas y que el platillo principal con mucho respeto lo puedo decir es el consultorio jurídico de Ibaguí de Espinal. Tenemos cambios así como cambiamos este horario para poder llegar a más población, a que las personas estuviesen más conectadas con nosotros, así también hemos hecho un proceso de reingeniería donde tenemos unas noticias muy importantes para toda la comunidad. Por ejemplo, ya estamos con nuestro consultorio jurídico y con nuestros servicios de núcleo de apoyo fiscal y de hospital veterinario al parque por ejemplo, entonces venimos de hacer una brigada muy bonita la semana pasada en el municipio de Espinal, estuvimos en el parque principal de Espinal con atención jurídica, pero también con atención del núcleo de apoyo fiscal y por supuesto con nuestro hospital veterinario que es un hit maravilloso porque todas estas familias que ya incluimos dentro de nuestra forma de vida a nuestras mascotas como un miembro más de nuestra organización, pues hemos tenido la posibilidad de que el consultorio veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia los atienda con unos programas muy interesantes de vitaminización y bueno toda la consulta que ellos y ellas merecen, me refiero a los peluditos de nuestras familias y también en esta época que es nuestra época de declaración de renta que para todos se ha convertido ya en un habitual de nuestras vidas, pues el núcleo de apoyo fiscal está súper presto para la atención de todas estas personas que están en este proceso inicial. Me parece importante acotar que con los programas de los núcleos de apoyo fiscal es un convenio, entre otras, que tiene la Universidad Cooperativa con la DIAN, muchas veces durante las otras temporadas hemos tenido incluso acá como invitado especial al director de la DIAN, al doctor Marentes, por ejemplo. Efectivamente, entonces es un compromiso que como ciudadanos y ciudadanas tenemos todos y todas y que bajo ninguna circunstancia podemos eludir y tenemos a la Universidad Cooperativa de Colombia con sus diferentes aliados estratégicos apoyando a las comunidades en este proceso tan bonito. Le digo, yo me siento un aliado estratégico de la Universidad Cooperativa. Tú eres un aliado estratégico de la Universidad Cooperativa, indudablemente. Pero entonces ahora sí te quiero contar un poco de lo que me preguntabas de la reingeniería del consultorio jurídico. Eso íbamos. Primero digamos que entremos un poquito en materia y pongamos en contexto a todos los oyentes, sobre todo a los ciudadanos, el de a pie, el ciudadano común, también a los presidentes de juntas de acción comunal, comuneros, líderes cívicos y sociales de la ciudad de Ibagué, porque nos parece importante que tengan contexto de lo que es un consultorio jurídico y más el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia al servicio de la gente, al servicio de la comunidad. ¿Qué se entiende, doctora Paola, como un consultorio jurídico? Bueno, un consultorio jurídico es un escenario donde los futuros y las futuras abogadas tienen la posibilidad de empezar con sus prácticas. Básicamente es eso. Para nosotros en la Universidad Cooperativa de Colombia se llaman ambientes prácticos de aprendizaje, porque son los lugares donde la, y perdóname que lo diga de esta manera tan coloquial, la realidad supera lo que nosotros podemos enseñarle a un estudiante en un aula de clase, porque ya va a tener el contacto. Es llevarlos a enfrentarse con la realidad antes de graduarse. Claro, él va a tener el contacto directamente con las personas que va a beneficiar su trabajo. Mire que esta mañana estamos a propósito en nuestra jornada de inducción de estudiantes de primer semestre y tenemos la posibilidad de decirles a los estudiantes que en estos consultorios jurídicos es la primera vez que alguien le va a decir doctor a nuestro estudiante, y entonces yo les decía la importancia de eso radica en que esa persona está depositando toda su confianza en nosotros, como institución y en nosotros como personas, y bajo ninguna circunstancia podemos entrar nosotros a defraudarnos. Entonces es un lugar donde además el estudiante adquiere todo ese compromiso y toda esa visión solidaria que necesitamos en la construcción de un tejido social estable. Sí, ahora, correcto, ese consultorio jurídico digamos es más un rótulo o hay digamos una sede especial del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa donde la gente puede ir a hacer uso de él, sentarse a hablar para cara a cara con ese estudiante que tiene ya los conocimientos digamos ya casi que todo lo de lo profesional para sentarse a hablar con él, contar su caso. Hay una sede. Claro, mi querido Héctor, pues aquí es donde viene el tema de la reingeniería porque resulta que hemos promocionado en este mismo espacio el consultorio jurídico que es presencial, todos ustedes saben y para los que no les recordamos, él queda en la carrera primera con calle 10. Es imperdible, es un punto estratégico de la ciudad. El bosque, hemos conocido como el edificio Rutia o la nueva sede. No señor, carrera primera con calle 10. Carrera primera, calle 10, antes de llegar a la esquina de la segunda. La esquina de la segunda que es donde tenemos nosotros todo nuestro espacio físico presto para el servicio de la comunidad. Pero también habíamos hablado alguna vez Héctor, recuerdo mucho en pandemia que empezamos estos espacios de cooperativa contigo, que hay un consultorio jurídico que está virtual. Y entonces en la página de la Universidad Cooperativa, www.ucc.edu.co, usted encuentra el consultorio jurídico y puede radicar con solicitud. Me encanta su fluidez, déjeme decir. Muchas gracias. Pero entonces, tengo la sede de UU Cooperativa contigo, consultorio jurídico, calle 10, con carrera primera esquina, ¿correcto? Efectivamente, efectivamente. Pero también tenemos la posibilidad de hacer ese consultorio jurídico de orden virtual. ¿A través de qué? ¿Cómo es esa dinámica para yo hacer uso de ese consultorio jurídico virtual? Claro, es muy sencillo. Entramos todos a nuestra página de la Universidad Cooperativa de Colombia, www.ucc.edu.co. Es la página de la institución a nivel nacional. Y ahí, en los servicios, encontramos consultorio jurídico. Usted ahí ingresa y puede hacer su solicitud. Pero se la tengo aún más fácil, Héctor. A ver. Imagínense que estamos, como les decía, con el consultorio jurídico al barrio, con el consultorio jurídico al parque. Y no vamos solo nosotros, va toda la institucionalidad. Vea pues. Entonces, hace 15 días tuvimos la posibilidad de estar en el parque principal de Belén, con, y esto es una primicia para ti, con la primera brigada que hizo el consultorio jurídico Violeta. ¿Brigada de consultorio jurídico Violeta? ¿No cuando le hablan de brigada cree que son temas exclusivos de salud? No, 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 pero consultorio jurídico Violeta. Porque es que no nos quedamos con lo que la norma nos pide, no nos quedamos únicamente con lo que hay que dar. Vamos un paso más allá. Déjeme el consultorio Violeta para unos minutos más adelante, porque es uno de los temas que tengo agendados. Básicamente ya tienen ustedes contexto de lo que es el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. Tiene su sede principal en calle Díaz, carrera primera. También tiene, digamos, la virtualidad de poder usted hacer sus consultas. Ahora, en ese consultorio jurídico, que para mí el objetivo de que tengamos un consultorio jurídico es poner el derecho al servicio de la gente, al servicio de la ciudadanía, de ese ciudadano a pie que a veces no tiene incluso, no cuenta con recursos para contratar un abogado o consultar un abogado porque le van a cobrar hasta la consulta. Ustedes prestan ese servicio, entiendo, y ha sido así la constante, de manera gratuita. ¿Qué tipo de casos para la gente o hasta dónde son los alcances jurídicos de esos muchachos a punto de graduarse en ese consultorio jurídico? Bueno, supremamente importante retomar lo que tú acabas de decir. Las atenciones de los consultorios jurídicos de la Universidad Cooperativa y de todas las universidades en realidad son completamente gratuitos. Entonces, es importantísimo que la comunidad sepa que ustedes se pueden acercar a hacer uso de nuestras instalaciones, de los estudiantes que están en la práctica profesional, que no están solos además, Héctor, porque ellos tienen siempre sus profesores asesores que los respaldan, que están pendientes del desempeño de ellos y sobre todo también velando por esa protección de los derechos de nuestros usuarios de forma completamente gratuita. Esto es importantísimo tenerlo claro, es completamente gratuito. No tenemos intermediarios, no necesita la persona sacar ningún turno, absolutamente nada, simplemente es presentarse en el consultorio jurídico cuando estamos en la presencialidad de 8 de la mañana a 12 del día o de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes además. De lunes a viernes. Pregunto, ¿hay algún tipo de requisito sine qua non para que el ciudadano da pie a ese presidente de junta, ese líder comunal, cualquier persona pueda hacer uso de ese consultorio jurídico? Pues Héctor, te cuento que para la consulta jurídica nosotros asesoramos a cualquier persona que llegue al consultorio jurídico, cualquier persona. Sin embargo, por requisitos de ley que el Ministerio de Justicia y el Derecho, que es la entidad que nos vigila los consultorios jurídicos, nos exige si para llevar procesos tenemos alguna población especial, que es la que atendemos, y es la población más vulnerable. Estratos 1, 2 y 3, personas que tienen SISBEN, personas que tienen una condición de desplazamiento, son las personas que atendemos, o más bien a las que les llevamos los casos de manera gratuita en el consultorio jurídico y el centro de conciliación, que no lo podemos olvidar. Sí, consultorio jurídico y centro de conciliación. Ya vamos a hablar rápidamente, porque el tema de hoy es largo, para hablar del consultorio jurídico. Ahora, esos requisitos, de los que usted me dice por ley, deben ser, al menos, la cédula de ciudadanía y un recibo de pago de un servicio público, entiendo, que es para determinar de que usted realmente si es un estrato bajo de la ciudad, o sea, que está dentro de los estratos 1, 2 y 3, y la única manera es llevar ese recibo de facturación. Pero si, por ejemplo, también la persona tiene la carta de desplazamiento, de desplazado, también es una situación de especial protección, y en la universidad lo contemplamos de esa manera. Pero también con el certificado del CISBEN, del puntaje del CISBEN, también tiene la posibilidad de acceder a los servicios. Correcto. Y entonces, usted con esos requisitos va ya y determina cuál es su problema, cuál es su consulta y demás. Pregunto, nuevamente, doctora Paola, y entonces, ¿qué tipo de problemas, qué tipo de, digamos, de casos se reciben en ese consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa? ¿Por qué es que lo que hay que tener en cuenta es hasta dónde van, hasta dónde ustedes pueden ir por ley a ayudarle a solucionar los casos a la gente en materia jurídica? Bueno, pues entonces lo voy a decir muy jurídico, pero ya lo explicamos. Nosotros atendemos casos de mínima cuantía. ¿Mínima cuantía? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Esos son los casos que las personas normalmente del común, las personas de a pie, como tú les mencionas, las personas que pueden tener esa necesidad de consulta jurídica, pero que no tienen los recursos, normalmente necesitan. Entonces, por ejemplo, cobro de letras de cambio, de un millón de pesos. Efectivamente, nosotros estamos disponibles y dispuestos para que las personas hagan uso de nuestras instalaciones. Por ejemplo, temas de arrendamientos. También nosotros estamos plenamente dispuestos a llevarlos. Usted me dice, dígame un número, doctora Paola, dígame hasta cuántos millones de pesos ustedes pueden manejar. Actuar. Claro, nosotros podemos actuar hasta los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, algo así como 23, 24 millones de pesos. Más o menos millones de pesos. Ok, correcto. Pero eso en el derecho civil. Eso en el derecho civil. En el derecho civil. Ahora, hay otras vertientes del derecho. Claro. El penal. En derecho penal, sobre todo, Héctor, nosotros llevamos muchísimas representaciones de víctimas. Y es que la mayoría de los procesos penales, cuando ya están en su etapa final, que estamos en todo el tema del incidente de reparación integral, se llama así, técnicamente hablando, la persona que ha sido, como su nombre lo indica, víctima de una conducta punible o de un delito, más claramente, necesitaría el acompañamiento de un profesional del derecho o de un estudiante de consultorio jurídico debidamente acreditado para que cuando la persona vaya a estar en el estrado judicial tenga la posibilidad de tener alguien detrás que le haya explicado y que además esté pendiente de que sus derechos sean efectivos. Digamos, en el caso del derecho penal, ustedes, por ejemplo, lo que pueden hacer cuando les pongan un caso que lleve, digamos, ese aspecto, trazarle a esa persona la hoja de ruta, por lo menos, lo que debe hacer, a lo que debe asistir precisamente para iniciar algún tipo de acción penal contra algún tercero o algo que haya ocurrido, ¿correcto? Efectivamente. Entonces, se puede hacer ese seguimiento. Pero si pensamos, hilamos un poco más delgado y pensamos en temas un poco más habituales en el derecho, podemos imaginarnos el escenario del derecho del trabajo. Por ejemplo, que eso ya es derecho laboral. Claro, y entonces podemos llevar todas esas consultas donde usted, por ejemplo, va a renunciar a su trabajo y necesita saber cuál es la liquidación correcta que le debe hacer su empleador. O, en situaciones un poco más desafortunadas, usted ha recibido su carta de despido y también necesita saber a qué tiene derecho, en qué tiempos se puede recibir esa obligación por parte de su empleador y nosotros también, con el mayor de los gustos, los podemos asesorar. Muy bien. Eso en cuanto al derecho, el laboral, el penal, el civil. Ahora, el centro de conciliación, ¿para qué sirve? Bueno, pues es que en este momento y en la sociedad en la que vivimos, donde a veces vamos tan a los afanes y tan a las carreras, no tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar nuestras dificultades y nuestras diferencias. Sobre todo entre vecinos, por ejemplo. Por ejemplo, entre vecinos y entre familia muchas veces, porque pensemos, por ejemplo, en todos esos procesos a veces tan largos, desgastantes e innecesarios en la mayoría de los casos donde no nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo, en la cuota que nuestros menores hijos van a tener la posibilidad de recibir en el momento desafortunado de una separación de los padres. Entonces, el centro de conciliación es un lugar seguro, es un lugar imparcial, es un lugar libre de violencias donde las personas pueden llegar a conversar entre sí para, de una manera autocompositiva, o sea, ellos mismos llegar a un acuerdo que tenga un peso jurídico importante, o sea, que pueda usted más adelante ese acuerdo exigirlo judicialmente de ser el caso, sin necesidad de acudir necesariamente a la jurisdicción, haciendo un proceso de desgaste, haciendo un proceso de desgaste no solamente económico, sino también de tiempo y sobre todo un desgaste emocional que en este momento creo que es muy importante que todos creemos esa salud mental. Doctora, y adicionalmente, porque de alguna forma contribuir a la descongestión de la aparato judicial de alguna manera. Por supuesto, y eso es que esa es parte de nuestro ADN institucional como abogado de la Universidad Cooperativa. Somos abogados conciliadores. Queremos, en todas las sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia, a lo largo y ancho de la República de Colombia, contribuir a la descongestión del aparato judicial. Muy bien. Usted me decía que el consultorio jurídico, por eso le dije yo, aguánteme ahí un par de minutos. Ustedes tienen la posibilidad de descentralizar el consultorio jurídico al parque. No que ustedes ya vayan allí a la sede de la calle, ellos con primera a primera o se metan a la virtualidad, sino que es ustedes ir directamente a buscar a ese ciudadano que tiene problemas. ¿Y cómo? Pues ir al parque donde el vecino le dice, oiga, mire, mire que esta señora tiene este problema, entonces llamémosla y que ella les cuente lo que le está pasando. Digamos, eso tiene una nueva figura para esta segunda temporada de Un Cooperativa Contigo, y es el consultorio jurídico. Ah, Violeta. Violeta. Pero eso es una figura distinta y ya te la voy a contar. Ya vamos a hablar de eso, pero entonces, dos partes de esta noticia jurídica. A ver, consultorio jurídico al parque. ¿Cómo es? ¿Cuándo nació? ¿Esto va a perdurar en el tiempo? Claro que sí. En realidad es algo que hacemos todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, en pandemia estuvimos con nuestro consultorio jurídico en los 46 municipios del Departamento del Tolima, haciendo apoyo a la Secretaría de la Mujer en temas de cierre de brechas de género y prevención de violencia basadas en el mismo. O sea, es un ejercicio que ya venimos haciendo. Todo el tiempo nosotros hacemos brigadas jurídicas a los distintos municipios y algunas de nuestras comunas. Pero ¿cuál es la intención nuestra este año? Fortalecerlo y hacerlo de la mano de nuestra cuarta temporada de Un Cooperativa Contigo. Entonces, ¿cómo nos funciona? Muy sencillo, Héctor. A través, por ejemplo, las juntas de acción comunal, hacemos el contacto, pedimos el permiso porque no podemos llegar a instalarnos en un lugar donde no nos han dado permiso, pedimos permiso a la Secretaría del Interior, nos autorizan tener nuestro stand, nuestra carpa, nuestro punto estratégico de acopio de las personas y hacemos todo el despliegue de información para que las personas de ese sector tengan la posibilidad de acceder a los servicios de consultorio jurídico. Pero recuerda, no solo de consultorio jurídico, sino del núcleo de apoyo fiscal y en algunos casos muy importantes que se pueden convertir hasta en eventos de ciudad, también tenemos la atención de nuestra Clínica de Pequeños Animales de Medicina Veterinaria. Sí, qué buenísimo. Y eso hay que hacerlo. Ahora, el consultorio jurídico Violeta. Bueno. ¿De qué se trata? El consultorio jurídico Violeta es un espacio que ha nacido también de estar aquí en Un Cooperativa Contigo. Y es que recuerdo muy bien que tal vez la primera emisión que tuvimos de Un Cooperativa Contigo fue porque estábamos muy preocupados y ustedes estaban muy preocupados aquí en Ondas porque había un incremento inmenso de casos de violencia basada en género en las familias tolimenses a causa de la pandemia. Recuerdo que hablábamos que la mayoría de las mujeres quedaron encerradas con sus agresores en casa. Así es. Y que eso generó una cantidad de situaciones muy complejas que poco a poco fuimos abordando desde el tema de responsabilidad social que tienen tanto los periodistas como que tenemos los abogados. Pero no quedamos solamente en los programas y en aquellas rutas de atención que se les plantearon a las personas en ese momento. Seguimos evolucionando el tema y hoy en día podemos decirte que el 8 de marzo, en el marco de los 65 años de la Universidad Cooperativa de Colombia, porque estamos este año de aniversario, pudimos poner a la comunidad en funcionamiento el consultorio jurídico violeta. Es un consultorio jurídico violeta porque es que el color violeta es un color muy representativo por la lucha de los derechos de las mujeres. Ok. Entonces por eso se llama esa manera. Pero ojo, no solamente trabajamos derechos de las mujeres. La población LGBTIQ+, está supremamente bienvenida en el consultorio jurídico y te voy a decir por qué. Hace mes y medio tal vez nos llega la certificación del Ministerio de Justicia y el Derecho, donde nos dice que el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa en Ibagué y en el Espinal son consultorios incluyentes, estamos certificados por el Ministerio, en atención a personas con discapacidades y en atención a personas de la comunidad LGBTIQ+, y de las mujeres de una manera preferencial. Es decir, es un proceso y un proyecto que has visto crecer. Son años que llevamos en este trasegar para poder decirle a la comunidad, hoy tenemos un consultorio jurídico especializado en prevenir y erradicar violencias basadas en género contra las mujeres y contra las personas sexualmente diversas de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Bueno, ¿qué más en materia de consultorio jurídico? Creo que tenemos mucho por hacer este resto de año. Claro, además porque también nos vamos para los municipios, estamos llevando toda nuestra oferta institucional a los municipios porque hemos entendido que, como lo decimos en la misión de la universidad, nuestra razón de ser es fortalecer esos territorios y vamos a estar en el territorio. Entonces, nos salimos de nuestros escritorios, nos salimos de nuestra zona de confort, de las oficinas climatizadas y nos vamos para las regiones, para los barrios, para las comunas, para los municipios a llevar todo este despliegue de consultorio jurídico y de la Universidad Cooperativa de Colombia a las personas y a los sectores que realmente nos necesitan. Sí, yo diría, nos queda ya que dos, tres minutos máximo, que aquí lo importante es que ustedes hagan uso de ese consultorio jurídico. Y vamos a tratar de institucionalizarlo, creo que así va a ser, los días martes y luego vamos a tener el consultorio hospital veterinario y los núcleos de apoyo fiscal, vamos a tener ingeniería también, vamos a tener todos los programas aquí que siempre tienen ese tipo de programas también en cuanto a interactuar con la gente, con la ciudadanía, no solamente de Ibagué y el Espinal, donde tienen los campos universitarios y todo el departamento del Tolima. Yo recuerdo en anteriores oportunidades, en otras temporadas, cuando hablábamos sobre los proyectos de ingeniería y todo lo que se hicieron en materia de saneamiento básico en las distintas localidades, en el país, incluso a nivel internacional, y han recibido premios y demás. Doctora... ¿Me dejas dar dos mensajes? Claro que sí, yo le iba a preguntar sobre el tema de oferta académica. Claro, déjame dar dos mensajes claros y es que el día de hoy empezamos con nuestra jornada de inducción a los estudiantes de primer semestre, pero tenemos una excelente noticia y es que tenemos todavía inscripciones abiertas. ¿Inscripciones para la Facultad de Derecho o para todas las... Para la Facultad de Derecho, para la Facultad de Administración de Empresas, de Contaduría Pública y nuestras ingenierías civil y de sistemas. Entonces, por favor, para todos aquellos que nos están escuchando y dicen, no, ya me quedé por fuera este semestre, no voy a poder estudiar, no. Todavía está la tiempo. ¿Ampiaron los plazos? Claro, tenemos todavía toda esta semana de inscripciones abiertas para que nos acompañen en los programas académicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, Derecho a Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Civil y de sistemas, que son programas todos de una calidad inconmesurable, que están puestos y dispuestos, sobre todo, al servicio de las comunidades. Y quiero dar otro pequeño tip, si me lo permites, y es que el día 10 de agosto tenemos el Encuentro de Egresados de Derecho de la Facultad de Derecho. El Encuentro de Egresados de Derecho de la Universidad Cooperativa, ¿dónde va a ser? Seis de la tarde vamos a estar en nuestro edificio I, que ya aquí también los oyentes lo conocen, es el edificio nuevo, donde tenemos el Centro de Innovación y tenemos unos espacios muy, muy interesantes y muy chéveres para que la comunidad académica y la comunidad de egresados retorne nuevamente. De derecho, específicamente. De derecho, específicamente. 10 de agosto estaremos los abogados en nuestro espacio. ¿De qué horas a qué horas? Estaremos desde las seis de la tarde hasta aproximadamente ocho, nueve de la noche, en un compartir muy interesante, donde queremos afianzar esos lazos con las personas que han ayudado a construir este programa durante 26 años. Le ayudaría a recordar el resto de los programas de esta semana y la otra. Por supuesto, yo les quiero decir y confesar, yo arranqué a estudiar Derecho de la Universidad Cooperativa, pero mis obligaciones y vino la pandemia, me tocó retirarme, no era el que alcancé a haber sido todas las baterías hasta tercer semestre, pero me siento un hijo de la Universidad Cooperativa. Yo, la verdad, lo que sea de Derecho, la gente que me escucha, sobre todo en los programas políticos administrativos del Pulso, dicen que si yo soy abogado, yo soy abogado pero cedulado, ¿sí? Y la verdad, como quisiera continuar, pero a ver, me quedaba casi dormido en clase porque uno despierto desde las cuatro de la mañana y era las diez de la noche y yo todavía recibiendo clase, es un poquito complicado, pero orgulloso de haber pertenecido a la Universidad Cooperativa. Doctora, dentro de ocho días, martes, creo que es Puente, este fin de semana que viene, vamos a arrancar la semana. Con usted me pondré de acuerdo para tocar específicamente porque, claro, hoy hemos hecho una especie de introductorio de lo que es el consultorio jurídico, pero vendrán muchos temas y ustedes podrán interactuar con nosotros en el horario de diez y media a once de la mañana con la línea celular del oyente 313-237-7272. Nos pueden hacer consulta jurídica de cualquier orden, nosotros se lo vamos a trasladar con el abogado o la decana, la que esté aquí de turno para el programa institucional de la Universidad Cooperativa. Doctora, muchas gracias. Héctor, muchas gracias a ti, a todo tu maravilloso equipo de trabajo que siempre nos recibe de tan bonita manera y, por supuesto, para los oyentes que son la razón de ser de U Cooperativa Contigo, de Ondas de Ibagué y, por supuesto, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias. Ya es, Paola. Andrea Cardona, buen día. De cara a la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos estrenamos hoy con este U Cooperativa Contigo, siempre de diez y treinta a once de la mañana, los días martes, miércoles y jueves de cada semana. A ustedes, mil gracias por su atención y una feliz mañana. Ya vienen los deportes con Hugo Latorre, director de la Onda Deportiva. Desde Ibagué, la capital del Departamento del Torima, esta es Ondas de Ibagué, catorce setenta AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular.